Un recorrido por todo el universo nos ha llevado a encontrar el lugar perfecto para tus producciones musicales. Un sueño hecho realidad. Gaona Music Record. Hemos llegado a todas las plataformas digitales. Música, video, radio, televisión. Producción, dirección y masterización totalmente profesionales. En Dallas, Texas. Un sueño hecho realidad. Gaona Music Record. En Dallas, Texas. Contáctanos.